Muy buenas tardes, Caguas. Muy buenas tardes, criollo que nos sintonizas. Acaba de comenzar este Tu Espacio Radial, Alcalde Contigo. Te habla Luis Vic. Yo soy el director del Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria. Y mire, ustedes saben que, Alcalde Contigo, lo que queremos es decirte lo que está sucediendo en nuestra ciudad, lo que está haciendo nuestro alcalde William Miranda Torres. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Así que le queremos recordar a esos buenos amigos que nos sintonizan a través de 580 WKQ. Mire, que nos puede ver a través de las redes sociales del Municipio Autónomo de Caguas. Y nosotros venimos del cierre de Alcalde en tu barrio, en el barrio Cañabón. Y hoy tenemos un programa muy dinámico y me acompañan unos grandes compañeros de la Administración Municipal del Municipio Autónomo de Caguas, el señor José Juan Rivera González, director del Departamento de Obras Públicas. Saludos, J. Saludos, saludos. Saludos a todos Radio Escuchas. Y también se encuentra con nosotros la vicealcaldesa de nuestra ciudad de Caguas, la señora Lidia Rivera de Nizar. Saludos, Lidia. Saludos, Luis, y a todos los Radio Escuchas, sobre todo a aquellos criollos que nos escuchan en la tarde de hoy, luego de este gran cierre de nuestro alcalde en tu barrio, aquí en Cañabón. Lidia, tenemos varios temas hoy importantes que yo sé que los cabueños y todas las personas que nos están sintonizando quieren escuchar de ese tema que nosotros vamos a estar hablando hoy. Por supuesto, pero antes que nada quiero agradecer, verdad, la sintonía y el que podamos tener este espacio para nosotros transmitir todos esos asuntos interesantes de nuestra ciudad que siempre nos posicionan como la ciudad número uno en Puerto Rico, ¿no? Y que me parece que es importante presentar la gestión de nuestro alcalde William Miranda Torres en esta trayectoria, en tiempos difíciles, donde nosotros hemos podido mantener nuestra ciudad a flote con proyectos importantes para la ciudadanía. Así mismo es, Lidia. Y yo creo que una de las cosas que ha dado de qué hablar durante toda esta semana es que nuestros líderes comunitarios se han movido y vamos a estar hablando de Apacahuas en este programa. Por supuesto, Luis, como tú sabes, el modelo y la zapata de nuestra organización es el modelo de participación ciudadana. Así que dentro de ese contexto, como lo hicimos hace muchos años atrás con Agua Paracahuas, después de tantos años de discrimen para nuestra ciudad, más de 20 años, nosotros nos hemos puesto de pie nuevamente. Nosotros nos hemos puesto de pie con el movimiento Brea para mi pueblo, Brea Paracahuas. Hemos seguido un proceso donde nosotros le hemos estado pidiendo al Estado que nos informen dónde está Apacahuas en los proyectos de infraestructura vial para el país. La ciudad de Apacahuas hace más de 20 años que sus vías, sus principales vías no han sido tocadas para atenderlas desde el Estado. Nosotros hemos escrito, nuestro alcalde ha estado presente en diferentes reuniones, se ha contactado desde el comienzo del cuatrenio, porque tenemos que decir ya, basta ya. Así que nosotros, dentro de todo este proceso que hemos estado viviendo, ¿verdad?, con nuestra pandemia, nos hemos, con todas las medidas respectivas, nos hemos reunido con nuestras comunidades para explicarles el estatus de dónde está la ciudad. Así que ya nuestra ciudadanía, muy paciente y respetuosa, como son los criollos de Apacahuas, han escuchado, han caminado, pero ya decimos basta. Nosotros, dentro de ese contexto, pues los ciudadanos han dicho y se han parado de frente, ¿verdad?, y han exigido a las autoridades principales del país que nos den una explicación por qué las vías principales de Apacahuas no han sido atendidas. No sé si pudiste ver la portada del periódico regional Nuestro y Nuestro Orgullo a la Semana, que estamos en primera plana. Nuestros líderes, nuestros líderes del barrio Borinquen, nuestros líderes del barrio Bairoa, nuestros líderes de Cañaboncito, donde hay varias de las vías principales que están en deterioro en nuestra ciudad. Y dentro de eso, nosotros queremos seguir reclamando lo que es justicia para Apacahuas. Mi compañero, el ingeniero Rivera, del Departamento de Obras Públicas, ¿podría abundarnos sobre dónde estamos nosotros hoy y qué ha pasado con este proyecto de Brea Paracahuas en el que hemos tenido que intervenir con fondos municipales para atender nuestras carreteras? Claro que sí, vicealcaldesa. Este reclamo, como muy bien dice la vicealcaldesa, no es nuevo, ¿verdad?, lleva ya mucho tiempo. Y ante falta de fondos del Estado y en acción del gobierno estatal, pues el alcalde ha destinado fondos para varias de las carreteras, tanto municipales como estatales. Teníamos un reclamo muy fuerte con la PR-784 en Cañaboncito, PR-785 de igual manera en Cañaboncito, PR-795 en sectores La Barra y La Mesa, tramos que honestamente estaban muy deteriorados y realmente era muy, muy difícil para estas personas de estas comunidades llegar hasta sus hogares. Y estamos hablando que en cada carretera afectaba un mínimo de fácil 4.000 a 5.000 personas. eran unos tramos que realmente ameritaban ser atendidos. Y dado a que recibimos quizás unas cartas que pues nunca se materializó el esfuerzo del Estado, pues el alcalde identificó unos fondos y atendimos, ¿verdad?, los tramos más críticos de estas carreteras, incluyendo también la parte de lo que es la PR-1 en la Cautier Benítez, entre los tramos de la avenida José Mercado y la avenida Dejeto. Y en esas carreteras, ¿verdad?, en esas áreas más críticas, prácticamente invertimos 1.9 millones de dólares, unos poquitos fondos federales, ¿verdad?, y la mayoría fondos municipales, ¿no?, y pues eso representa en estos últimos, desde octubre hasta ahora, representa más de la mitad de lo que hemos invertido en carreteras, en todas las carreteras, ¿verdad?, prácticamente hemos invertido unos 3.6 millones desde octubre hasta el presente, y 1.9 han sido en carreteras estatales. Así que los fondos de pavimentación en la ciudad se han visto más, se han invertido más en carreteras estatales que en las municipales, ¿verdad?, y parte del movimiento Vera Paracaguas es que si el Estado hace lo que le corresponde, entonces el municipio puede usar sus recursos para entonces invertirlos en sus carreteras municipales, que también tenemos, ¿verdad?, varios proyectos que están corriendo. Asimismo es, mire, Lidia y Jota, nuestro alcalde se reunió con nuestros líderes comunitarios, como indica la vicealcaldesa, y fueron nuestros líderes comunitarios donde le pidieron al alcalde, necesitamos expresarnos con la prensa este atropello que nos explica la vicealcaldesa y nos explica el ingeniero Jota. Fueron nuestros líderes los que le solicitaron a nuestro alcalde queremos realizar una manifestación, precisamente como les indicó la vicealcaldesa, que salió en primera plana de la semana, exigiéndole al Estado Brea Paracagua. Ya escucharon a Jota, en donde nuestro alcalde está consciente de las necesidades de asfalto de nuestra ciudad, y se une a este reclamo contundente de las comunidades de Barrio Borinquen, de Barrio Cañaboncito, de Bayroa la 25, pero realmente esta es parte de lo que es ese modelo de gobernar con la gente. Definitivamente, Luis, no puede pasar nada en una ciudad si nuestros ciudadanos no son los protagonistas principales. Nosotros como funcionarios de gobierno, nosotros respetamos las decisiones de nuestros funcionarios, de nuestros ciudadanos, mejor dicho, y nosotros establecemos en plan en conjunto con ellos, porque eso es la democracia participativa. Así que definitivamente este movimiento continúa, estamos en una fase 2, estamos con los primeros barrios de las carreteras más críticas, pero continúa, continúa mientras no haya una respuesta a Caracaguas. Nosotros estamos claros que Puerto Rico tiene 78 municipios, no pretendemos todo para la ciudad de Caguas, pero sí pretendemos justicia para Caguas. No pueden haber pasado más de 20 años, como muy bien establece nuestro alcalde en todas sus comunicaciones, sin que Caguas sea atendida a las carreteras que ponen en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Así que continuamos con Brea para mi pueblo, Brea para Caguas. Así mismo es, Jota. Yo sé que hay muchos de los buenos amigos que nos están viendo y nos están sintonizando que se preguntan, oye, ¿cómo va el proceso de asfalto en las carreteras municipales? ¿Cómo va ese proceso? Yo sé que a nuestros buenos amigos quieren saber, así que saquen el ápice y papel que Jota va a dar información importante. Bien, recientemente terminamos unos proyectos, ¿verdad?, en Villablanca, en San Alfonso. Ahora, actualmente estamos trabajando en los sectores Bucaná y Los Meléndez en Cañaboncito. Próximamente, ya tenemos una asignación de parte del alcalde para atender parcelas Cañaboncito. Y cuando digo parcelas, ahí están los amigos de los Quintana, de los Saya, los Orellana, ¿verdad? Todo ese bloque, ¿verdad?, pues se va a estar atendiendo. Más adelante, también tenemos otros fondos adicionales para Cañaboncito, por fondos CDBG, fondos federales. Esos fondos federales, depende, hay un mapa que indica, ¿verdad?, dónde se pueden utilizar esos fondos, ¿verdad? Depende de población, depende de los ingresos, depende de unos factores. Y en Caguas, pues ese mapa quizás no es tan grande, son pocas las áreas elegibles, pero tratamos de maximizar esos fondos. Y en Cañaboncito, más adelante, vamos a tener sectores como la Cantera y otros ramales de la 784 que también vamos a estar atendiendo con estos fondos, ¿no? De igual forma, tenemos una carretera estatal entre la 156 y la avenida de Geto, hay un tramo que precisamente hoy uno de los amigos nos los trajo, ¿verdad? Y le comentamos que lo teníamos en agenda, no se ven las líneas, el área está bien deteriorada, por la noche dice que, ¿verdad?, que no sabe por dónde ir. Y ese también lo vamos a tener en agenda, se va a estar atendiendo próximamente. Así que hay varias alternativas, hay otras asignaciones de fondos que el alcalde nos ha comentado que está tratando de buscar para agosto y ya estamos dialogando sobre otros sectores. La necesidad en la ciudad es mucha, ¿verdad?, es mucha y poco a poco pues seguimos invirtiendo dinero y para que tengan una idea, llegamos, ¿verdad?, pues mencioné la cifra de 3.6 millones de dólares desde octubre hasta el presente, ¿no?, que estamos invirtiendo en la ciudad. Si comparamos eso con los ocho años fiscales anteriores, se había invertido aproximadamente 1.2 millones. Eso quiere decir que estamos prácticamente triplicando las asignaciones de asfalto, ¿verdad?, para atender las carreteras en este año fiscal, ¿no?, y queremos seguir, continuar haciendo énfasis en esas carreteras. Luis, es muy importante mencionar lo que está diciendo nuestro compañero, el ingeniero Rivera. Los fondos que nosotros en estos momentos estamos utilizando para asfaltar las carreteras municipales y estatales provienen o de CDBG regular que tengo que especificar que Caguas tiene una partida muy pequeña de CDBG regular porque CDBG tiene unas especificaciones a la población que se atiende el CDBG regular. Por otro lado, nosotros son del fondo ordinario porque de lo que se está haciendo en este momento, nosotros no hay fondos federales fuera de los CDBG regular para asfaltar las carreteras. En este pasado cuatrenio bajo la administración de la agencia rural, en dos ocasiones nosotros llegamos a firmar acuerdos para que se asfaltaran de las carreteras. En el 2017 estábamos listos para eso y la agencia federal lo detuvo ante la situación fiscal del país. Es importante señalar que ante el resto del país nuestra ciudad sí cualificaba y estaba lista financieramente para recibir el dinero de rural para nosotros poder continuar asfaltando y dicha agencia lo detuvo ante la situación del país y como lo ha dicho nuestro alcalde en varias ocasiones por el mal manejo de fondos de funcionarios del estado que no tengo que mencionar porque han salido en todos los periódicos. Ya para la segunda ronda cuando hicimos todo el proceso de rural nuevamente entonces la agencia nos menciona que no tiene fondos para hacerlo. Por lo tanto tuvimos que asumir algunas de las áreas las más críticas que lo estamos haciendo con los Meléndez con Bucaná del fondo general gestiones y barrios que ya estaban en la lista para hacerlo con fondos federales. Es complejo el proceso de administración es complejo el proceso de donde provienen los fondos y por eso es importante que nuestros ciudadanos se eduquen como ha dicho nuestro alcalde. Siempre estamos en la mejor disposición de poder explicar cómo vienen los fondos cómo se utilizan los fondos y para qué están destinados específicamente. Así mismo es Jota y Lidia un poco me gustaría que pudiéramos hablar y abundarle a esos buenos amigos cómo vamos con lo que es los proyectos de reconstrucción que me enteré que aprobaron la línea de crédito para comenzar la obra. Bueno esto es un asunto que como decíamos cuánto vamos a cumplir después de María ahora en agosto ya han pasado prácticamente cinco años después de María y es que empiezan a llegar los fondos a nuestra ciudad pero es importante que la gente sepa que los fondos tienen nombre y apellido muchas veces mencionamos que se han recibido millones de dólares para la ciudad pero esos millones de dólares de la ciudad vienen ya destinados para asuntos en específico en este momento nuestra ciudad ha empezado ya a recibir después de casi cinco años y de haber pasado el proceso mejor conocido como la culebra son 27 pasos que se tienen que dar en una agencia federal antes de aprobar un proyecto obligado ya nosotros hemos recibido fondos de FEMA nosotros hemos recibido esos están en PW ahora hay que pasar el proceso para subastar los proyectos porque vienen mediante reembolso pero ya nosotros tenemos aprobado más de 55 millones de dólares en PW que tienen que comenzar el proceso de competencia porque es un requisito del gobierno federal nosotros también tenemos asignados de CDBGDR que también son fondos destinados para el desastre alrededor de 25 millones de estos fondos de CDBGDR es que sale el 10% del pareo de los fondos de FEMA que es importante recalcar que con un extraordinario equipo de trabajo que encuentra nuestro alcalde en sus oficinas administrativas planificación finanzas ya recibimos el documento para firmar esos primeros dineros de los 10% de pareo que muy pocos o creo que ningún municipio en este momento ha podido firmar y ese documento se debe estar firmando a más tardar en el día de hoy y mañana donde estarían disponibles esos 10% y de ahí entonces el proceso de competencia que requiere el gobierno federal importante señalar que estos procesos de competencia pensamos el municipio recibió 50 millones eso no se ve tan rápido los proyectos tienen que ir a diseño los proyectos tienen que ir a subasta y muchos de ellos tienen que cumplir con varios requisitos federales como lo son las agencias de chipo como son las agencias de fish and wild que son parte de los procesos de subasta o de los procesos de cumplimiento esos fondos se deben generar como mencioné hay fondos para el pareo del 10% y también hay fondos para los proyectos que se conocen como revitalización de la ciudad donde nuestro alcalde ha planteado varios proyectos de la ciudad que son importantes para el desarrollo vial de nuestra ciudad y mejoras de infraestructura la misma también están los fondos que se recibieron porque hay diferentes fondos por motivo de la pandemia dos etapas de fondos y como dicen por ahí no se quedaba atrás el presidente Biden y el presidente Biden ha hecho una asignación de fondos mejor conocidos como ARPA donde nosotros pudimos adquirir fondos como county y como ciudad dicho eso nuestra ciudad ha recibido en los últimos meses verdad unas asignaciones que podrían ascender casi a los más de 220 millones de dólares y que estamos en el proceso del cumplimiento federal porque una vez te los asignas tienes que cumplir para comenzar el desembolso nuestro alcalde ha planteado que nosotros tenemos un nuevo comienzo nosotros tenemos la oportunidad de ser los protagonistas de nuestra ciudad y de nuestro caguas de los próximos 50 años y las cosas se hacen bien las cosas se hacen en orden como lo ha hecho nuestra ciudad nosotros tenemos que ser responsables hasta esta asignación de fondos que se ha hecho en nuestra ciudad y hacer el cumplimiento que nos requieren las agencias nosotros no vamos a quedar como lamentablemente en algunos casos han quedado otras agencias del país Caguas no Caguas es una ciudad responsable y de cumplimiento por eso nosotros hemos sido reconocidos muchos años por el Contralor de Puerto Rico y por varias agencias por el buen uso de los fondos públicos así es Lidia un poco también quiero mencionarles a esos buenos amigos que nos están sintonizando y viendo que nuestra ciudad se está preparando para lo que es la temporada de huracanes y lo que es nuestro departamento de obras públicas junto a la oficina de manejo de emergencia se encuentran trabajando limpieza de alcantarillas y otras áreas de limpieza para evitar contratiempos de última hora me gustaría que Jota un poco nos pudiera abundar sobre eso si claro que si básicamente ese es un proceso que la realidad es que nunca termina verdad porque si reforzamos en la temporada de huracanes inclusive tenemos colaboración de nuestros compañeros de manejo de emergencia y atendemos varias áreas pero la realidad es que es un trabajo de todo el año tenemos aunque suene mucho pero la realidad es que tenemos sobre 100 quebradas en la ciudad y todas se monitorean se inspeccionan se limpian con regularidad nos aseguramos que no tengan obstáculos para el flujo del agua igual tenemos identificado las áreas que típicamente se inundan tenemos nuestro camión de destapes de alcantarillas que utilizamos y estamos constantemente dando ese mantenimiento o colaborando con agencias estatales recientemente colaboramos en la PERE 52 un área que se inundaba los compañeros nos pidieron apoyo y de igual manera el municipio que si cuenta con el camión pues colaboró y ayudó esa situación así que estamos en pleno apogeo de esta temporada de huracanes y estamos preparados estamos inspeccionando las áreas si usted entiende que hay una alcantarilla hay una quebrada que amerita atención y usted no tiene información de cuando nosotros municipios la vamos a atender en toda confianza usted puede hacer su solicitud de servicio de limpieza de alcantarilla de limpieza de quebrada al 653-8833 extensión 3747 3748 y ahí nuestros compañeros de la oficina de atención ciudadana van a recibir su solicitud y nosotros entonces la vamos a estar de igual manera evaluando atendiendo y estamos en la mejor disposición de si en algún sitio quizás lo tenemos en plan y no hemos llegado pero usted no ve movimiento en confianza usted llama que estamos para servirle y para dar el mejor servicio que vamos a dar a nuestros ciudadanos yo quiero hacer hincapié en que esa responsabilidad de la limpieza etcétera yo creo que es una responsabilidad compartida precisamente el departamento que yo dirijo que es ese proceso de autogestión mire no espere que venga el municipio a limpiar áreas no espere que el gobierno estatal llegue a limpiar algún área nuestras comunidades están organizadas y nuestros líderes comunitarios son están siendo bien proactivos en este proceso pero usted ciudadano directamente usted también puede mantener conservar esas áreas limpias y si llegó a un nivel que necesitan mantenimiento y no existe una asociación o una organización organícese usted pueda trabajar ese proceso de limpieza porque realmente se va a beneficiar usted y va a beneficiar a toda su comunidad es importante Luis y no quiero dejar pasar que no podemos bajar la guardia nosotros todavía el CDC no ha eliminado lo que es la pandemia y a través de nuestro programa apoyo positivo nosotros estamos continuamos vacunando llegando a nuestra gente es importante que anoten la fecha 19 de junio estaremos en Plaza Centro donde era el antiguo local de Mesalvé de 10 a 4 de la tarde el 22 al 26 de junio estamos en Plaza Centro nuevamente allí estaremos de 10 a 4 el 25 de junio estaremos en la jurado en el barrio Beatriz desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde el 26 de junio en la comunidad de Buenos Aires allá en Tomás de Castro de 9 a 1 de la tarde el 30 de junio estaremos en Villa Guadalupe de 4 a 7 y el 3 de julio en la comunidad Borinquen Pradera repasando 19 de junio en Plaza Centro del 22 al 26 también estaremos en Plaza Centro todos esos días de 11 a 6 el 25 en la jurado en el barrio Beatriz el 26 de junio estaremos en la comunidad Buenos Aires en Tomás de Castro el 30 de junio Villa Guadalupe y el 1 de julio en la comunidad Borinquen Pradera nosotros somos facilitadores para que la Guardia Nacional asista con su equipo de trabajo y tener más cerca las vacunaciones de nuestra comunidad porque queremos llegar a todo el mundo en la manera que sea posible así que todo el mundo levántese vaya a vacunarse porque pronto queremos salir de esta pandemia de las mascarillas de todos aquellos que con este calor nos molesta a veces así mismo es así que yo quiero invitar a todos esos buenos amigos que si por alguna razón se le quedaron algunos de los datos que acaba de indicar Lidia anote el número de teléfono de lo que es el Centro de Apoyo Positivo Criollo que es el 787-296-9292 787-296-9292 y me indican que ya no hay tiempo para más así que agradezco enormemente al ingeniero JJ al director de obras públicas del municipio autónomo de Caguas y nuestra vicealcaldesa Lidia Rivera de Nizar por tan excelente e importante información mire que nos las trajeron a la roja bichuela para que entonces todo el mundo la entienda sin problema alguno y queremos indicarle que nuestro municipio autónomo de Caguas tiene el consento de padres Lidia claro que sí a nombre de nuestro alcalde William Miranda Torres le deseamos a todos esos padres criollos que pasen un feliz día de los padres en unión a su familia a sus nietos que el señor les otorgue mucha salud mucha paz y que puedan pasar ese día tan importante para nosotros en unión familiar este domingo es muy significativo hemos pasado un año muy difícil un año de muchos retos y queremos estar la familia unida aquellos que no tengan a su padre tenemos el recuerdo de lo que fue así que lo vamos a celebrar porque sabemos que hay una vida después de esta y ese día de los padres en nuestra sociedad puertorriqueña es muy importante Luis así mismo es muchas felicidades a todos esos buenos padres el programa va a estar transmitiéndose en facebook del municipio autónomo de Caguas así que compártalo con sus vecinos y amigos muy buenas tardes gracias por su sintonía gracias